Sobre todo es especial por el año del centenario, yo creo que es un año histórico en ese aspecto y hemos tenido la fortuna, el club ha tenido la fortuna de que los resultados han sido muy buenos durante todo este año, ojalá, yo creo que tiene que ser un incentivo grande para el año que viene seguir de la misma manera, pero vuelvo a repetir, sería importante irnos de la mejor manera en estas vacaciones de Navidad, pero antes de eso tenemos un partido que vamos a tener mucha dificultad un partido muy exigente y que tenemos que afrontarlo, vuelvo a repetir, de la mejor manera, con la mejor mentalidad porque si no nos adaptamos a la situación que vamos a vivir, tendremos muchos problemas para poder superarlo Esperamos un partido muy difícil, es un equipo que en casa lo está haciendo muy bien que ha encajado solamente tres goles en casa y que muestra una solidez muy grande solamente ha perdido con el Sevilla, por lo tanto tiene una racha muy buena y es un equipo con mucha fiabilidad, muy fiable en su campo y que nos va a exigir lo máximo yo creo que todos tenemos que ser conscientes del partido que nos va a tocar vivir mañana que tenemos una oportunidad para irnos a este parón de vacaciones de Navidad de la mejor manera pero que tenemos que ir con la mentalidad adecuada para el partido que nos vamos a encontrar Ayer sí, estuve en la cena de empleados del club y bueno, compartir un rato con los empleados desear una feliz Navidad a todos ellos y dar las gracias por el apoyo que nos brindan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!